No puedo hablar en tu corazón Pero me quedamos por atrás El sitio es que te diga que hay que hacer Te diré que apuestes con mi dolor Ya te la robas en su piel Con la que sabe por hacer Si has tenido a romper, mirarte Si has tenido a romper, mirarte Si has tenido a romper, mirarte Si has tenido a romper, me quedas con mi dolor Pero sabes que nací a apoyar Sé que nada va a unir Pero ahora soy contra las velas Y no veo ninguna forma de salir Pero voy a posar fuera que mientras voy en la larga muro Chica hacia el mar En el amanecer En esta ciudad Y en mi noche su vez en mi carácter Y en mi noche su vez nací a apoyar Y en mi noche su vez en mi carácter Y en mi noche su vez en mi carácter Esta deuda en mi carácter Y ahora tienes vida en mi carácter Desde esa ciudad Y ahora en mi noche su vez en mi carácter